Bienvenida Shakti, diosa de la energía femenina, a esta meditación guiada. Date las gracias, antes de empezar, por el regalo que te estás dando, por el momento, por lo que va a suceder, aquí y ahora. Bienvenida a casa, otra vez. Esta meditación está preparada para que la escuches antes de dormir, para sanar, para llevar conciencia y amor a tu matriz y a tu energía femenina. Cada noche, antes de irte a dormir, honrate a ti misma y honra a tus ancestras, sintiendo infinito respeto hacia ellas, por venir antes que tú a esta vida. Esto te ayudará a potenciar la sanación y la reconexión con tu poder creador, con la plena confianza de que la vida te guía y te lleva por los lugares que tienes que ir, en el momento perfecto. ven a ser parte del cambio. Ahora, tumbada, en una posición muy cómoda, respira profundamente por la nariz y suelta por la nariz. Tráete aquí, al momento presente. Ahora, coloca la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en tu útero. Respira, inhala amor y sanación. Estás creando un espacio seguro y sagrado para la auténtica, pura y cruda expresión de tu ser. Respira profundamente, llenando tus pulmones y exhala, alargando la respiración muy despacio. Vamos a empezar con la meditación. Siento la conexión amorosa entre la tierra, mi útero y mi corazón. Entrando en este espacio de relajación, tranquilidad y armonía, comienzo a sentir mi cuerpo, desde mi cabeza, pasando por mi cuello, mi pecho, mi abdomen, hasta mi vientre. Noto como mi energía baja, desde mis piernas hasta mis pies. Con la conciencia puesta en mi corazón, puedo sentir como la energía de mi útero se enraiza con la tierra. Y de la tierra puedo ver como brota una energía dorada que me baña con una luz pura desde la cabeza a los pies. Esta luz me acaricia, limpiando mi piel y mi aura, y restaurando mi ciclo. Me abro a recibir esta luz, esta energía. Mi cuerpo se baña en esta luz. Veo como recibo esta luz, desde lo más profundo de mi ser y de mi útero. Abro mi matriz y siento como la energía de la luz llega a ella, limpiándola, llenándola de fuerza y energía dorada. Noto como la palma de mi mano se siente encima de mi útero. Noto como le paso energía sanadora y segura. Siento la conciencia plena en mi útero, en mi matriz. Sé que aquí yace el poder de crear lo que quiera. Puedo crear vida, puedo crear proyectos, puedo crear relaciones, puedo crear energía. Soy una mujer de la naturaleza que crea y recrea la vida en cada inhalación, en cada pensamiento, en cada sentimiento. Soy hija de la luna y del sol y agradezco cada día lo que la vida me da. No busco respuestas, las respuestas llegan a mí. Sintiendo el aire frío que me abraza, puedo volver a sentir en la piel lo que es estar viva, entregando cada entendimiento como una bendición que se multiplica en un ciclo constante de muerte, renacimiento y vida. Cada ciclo es el paso de una mujer antigua a la nueva, de una mujer silenciada a la mujer con voz, de la mujer esclava a la mujer libre, de la mujer que hoy escribo una historia. Mi historia llena de coraje y amor. Gracias vida, gracias madre tierra por darme este cuerpo y gracias por la oportunidad de estar aquí. Siento como mi vientre se alegra, como mi pecho se expande, como mi cuerpo suelta la tensión y siento como danza mi útero y mi pecho, simplemente con mi respiración. Yo reconozco a la mujer que hay en mí. Yo pido perdón a la mujer que hay en mí. Yo perdono a la mujer que hay en mí. Yo agradezco a la mujer que hay en mí. Yo amo a la mujer que hay en mí. Y yo honro a la mujer que hay en mí. Hoy vengo a tocar todo lo que soy, una mujer que está en perfecto equilibrio. Me he sanado. Mi vientre sagrado hoy vibra con una luz inmensa. Mi energía femenina está activada. Mi ciclo está en armonía. Mi corazón arde de alegría. Mi matriz brilla de un color dorado en todos los tonos. está rodeada de luz blanca, creando un vibrante vórtice de energía girando con intensa velocidad. Veo cómo se mueve en todas las dimensiones. Es la fuente creadora de mis proyectos, de mi energía, de mis creaciones. De todo aquello que desee crear. Llego profundamente a la conciencia colectiva. Envío la voz, la llamada y la oración, que cada mujer recuerde quién es. Soy un ser de inmensa belleza, de profunda santidad, portadora de la vida Todo nace del profundo femenino, a través de los poderes femeninos Y ahí es donde traemos equilibrio a lo masculino Me agradezco, agradezco el saber que ahora es el momento de restaurar la belleza máxima dentro de mí De sanar mi vientre sagrado, de saber que ahora es el momento de honrar mis sueños De conectarme con el portal que se abre con el ciclo de la luna Trayéndome inmensos regalos cuando me honro de una manera sagrada Me doy el espacio, aquí y ahora, para sanar en mí y en todas las mujeres Yo soy portadora de paz Yo soy portal de creación Yo soy quien tiene dentro la llave de mi bienestar Todo lo que necesito está dentro de mí Solo tengo que recordarlo Y hoy recuerdo que soy Un ser Poderoso De belleza divina De energía limpia, sana, fuerte Que sostiene la llave de toda la vida Estoy lista Para recibir Todo lo que deseo Mi mente Es poderosa Y confío en mi poder Yo soy Hermosa Y poderosa Capaz De atraer todo lo que merezco y deseo en mi vida Porque yo permito Que todo lo que deseo Llegue a mi vida Me abro a ello Me abro A recibir Reconozco A la niña que hay en mí Reconozco A la mujer Que hay en mí Reconozco A la mujer que es mi madre Reconozco A la mujer que es mi abuela Y reconozco A todas las mujeres A todas las mujeres Que habitan en mí Respiro amor Y sanación Sigo creando Un espacio Seguro Y sagrado Para mi auténtica Pura Y cruda Expresión De mi ser Respiro Respiro profundamente Sintiendo La conexión amorosa Entre la tierra Entre mi útero Y entre mi corazón Hoy Limpio Sano Y bendigo Mi linaje femenino A mi madre A mis abuelas Y a todas las mujeres Que precedieron Mi camino Hoy Las miro Las honro Y reconozco Les doy las gracias Porque a consecuencia De sus vivencias Hoy Yo Puedo hacerlo diferente Gracias A ellas Hoy Yo puedo hacerlo A mi manera Ya labraron El camino Me libero De sus ataduras Me libero De sus anclajes Y me uno A ellas Con un sagrado Hilo Que nos vincula En amor En perdón En sabiduría Y en equilibrio Hoy De mi espíritu Borro las memorias De dolor Que mi linaje Trajo consigo Y entonces Las reemplazo Por la energía Y el poder Sanador De mis ancestros femeninos Las miro Con amor Y benevolencia Hoy Acaricio 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 Mi aura Y mi energía Dándome Este regalo De permitirme Sentir Recibir Y ser Que así sea Hecho está Gracias Te amo Te amo Te amo CC por Antarctica Films Argentina